Aquí estoy, mi hermano, esperando a que venga Yuma para venderle la propiedad esta. Ah, tú sabes que yo soy Manolito Real Estate en Cuba, yo vendo lo que sea. Ayer le vendí un cuartucho en Romerío, en Yuma, 90 mil caña, 90 mil. Una fiera, tú sabes que yo soy una fiera, mi hermano. Tú sabes que... Ay, déjate, déjate. Te dejo, te dejo el punto, te dejo el punto. Hello, my friend. Welcome to my house, it's your house. Very well, thank you, very well, thank you. Nice to meet you, I'm sorry, demora. Mi esposa, she's coming now, okay? Manolita. Manolito Real Estate, Manolito Real Estate. Nice to meet you, man. Nice to meet you. Mira, esta es la propiedad de la que te hablé. Justo esta que ves aquí. Dime si esto es o no es una jojera. Te la estoy regalando, mi hermano, de 120 mil dólares. Eh, una ganga, eh. Yeah, okay, how many rooms, quartos. ¿Cuántos quartos? No, ninguno. Esto es como, como, como un tipo de construcción barroca y minimalista, al mismo tiempo, como el tipo, el estilo europeo. Esto se llama todo el mundo, porque aquí en una sola habitación tiene sala, cocina, comedor, cocina y baño y pasillo. Sí, wow. Sí. Y, ¿para qué sirve? Como que, ¿para qué sirve? Mucho hacer, eh. Por ejemplo, mira, a la hora de limpiar, matas la jugada con un solo juguete a jugar, y así ahorras agua, brother, y salvas al planeta. Es una taja ecológica. Dime que no. Big win, big win. Yeah, I love it. Air conditioner. ¿Qué cosa? No, no, nada, ¿para qué? ¿Para qué tú quieres eso, muchacho? Aquí corre tremendo fresco, mi hermano. Además, si compras la casa, te voy a regalar dos abanicos, que son la copia de la que utilizó Cecilia en La Habana Colonial. Además, el estado subió a la luz, brother. Un esplino en negocio. Ya. Bueno, ¿qué? Cerramos bien. Dime. I'm not sure. I love it. I think it's good, but necesito... This neighborhood is good, it's safe. Muchacho, esto es lo mejor de La Habana después de Miramar. Esto es el fanguito, brother. What? Flaquito. Fang, fang, fang. Oh, el fanguito. Fang, fang, like, oh. Aquí vive lo más selecto de la capital, brother. Y lo mejor que tiene este apartamento es la vista. Mira esto. Chome, chome. Dime algo de esto, brother. ¿Qué clase de vista tan espectacular? Dime. Red bricks. ¿Qué? Ladrilla. Sí, pero eso no son ladrillos cualquiera. ¿No? No, eso fue construido por los españoles en el 1526. Y por tanto, esa es una vista a la historia del pasado de La Habana, mi hermano. Oh, wow. Ok, yo necesito saber. La sociedad es tranquila. La ciudad, el lugar, el lugar, el lugar, you know. Entonces, este es el lugar correcto, Yuma. Esto es un cementerio. Aquí no se siente un grillo. Aquí no hay nunca ni un problema. Tú no ves a nadie gritando. ¡Ey! 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 Te voy a engañar con esa pelu y te voy a meter con 12 puñaladas para que tú lo hacemos. ¡Como puede! ¡Como puede! ¡Como puede! ¡Este cuchillo para allá que me lo hagas de gracia, tío! ¡Ey! ¡Este cuchillo para allá que no me digas tan tóxica! ¡Este cuchillo para allá que no me digas tan tóxica! ¡Eso me da tremendo! ¡Cabro la vieja esto viejo! ¡Te voy a castrar! ¡Te voy a castrar por haberme pegado los tarros con el pecho! ¡Baja del cielo! ¡Baja del cielo! ¡Baja del cielo! ¡Oye! ¡Baja del cielo! ¡Baja del cielo! ¡Baja del cielo! ¡Si veo la gana! ¡Shh! ¡Oh, Dios mío! ¡Este cuchillo para allá! ¡Oh, Dios mío! ¡Este cuchillo para allá! ¡Es como Romeo y Julieta! ¡No pasa nada! ¡Wow, Dios mío! ¡Son actores, brother! ¡Actores! ¡Wow! ¡Ey! ¡Ellos son actores que estaban haciendo un ensayo! ¡Porque ellos son de un grupo de teatro del barrio! ¡De Hood! ¡De Hood! ¡Que están portando una obra que van a hacer aquí en La Cuadra, Romeo y Julieta! ¡Aquí los vecinos son muy curtos! ¡Se toman el teatro muy en serio! ¡Todos! ¡Ok! ¡Y ah! ¡Ok! ¡Vamos al negocio! ¡Ehh! ¿Qué? ¡Sí! ¡Esos muebles son tuyos! ¡Oh, ¿ya? ¡Sí! ¡Son para ti! ¡Y mira, te voy a decir una cosa! ¡Son una reliquia! ¡Porque son de antes del 59! ¡Ah, es antiguo! ¡Oh! ¡Es bueno! ¡Bueno! ¡Y otra cosa! ¡Otra cosa! ¡En estas áreas jamás se va la luz! ¡Jamás! ¡No! 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 ¡Eso es una rotura! ¡Es una rotura que hubo por ahí! ¡Pero eso nunca pasa! ¡Nun! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ya lo pusieron en cable! ¡Digo! ¡Eh! La luz. La luz, sí. Yo quiero estar... ...chili... ...suave... ...fresa... ...¿sabes eso? ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y además, como voy a decir una cosa, en este barrio... ...a pesar de que tú seas extranjero, los vecinos te van a ignorar... ...y no se van a meter contigo ni uno. ¡Oh, Dios mío! Papi, ¿cómo tú vas a tener un Yuma en zona... ...y no me vas a avisar? Yo era un apretador. Marilín, vete echando, que estoy cerrando un business... ...ahora mismo que yo, mi vida, la que necesita cerrar un business... ...soy yo, que empezó la pandemia. El turismo está flojo, amigo, y tú no sabes. Sí, Marilín, yo lo sé, pero espérate un momento. ¡Marilín, Marilín! Hey, where are you from, corazón? Uh, I'm from New York. ¡Ay, New York! ¡Me encanta la Casa Blanca! ¡Ven acá! ¿Tú quieres que algún día yo pueda visitarla contigo? ¡Marilín! ¡Marilín! ¡Ven acá! ¡Piérdete de ahí! ¡La Casa Blanca está en Washington! ¡Mira, tranquila! ¡Cuño! ¡No te pongas intenso, por favor! ¡Déjame a mí probar! ¡Profundidades! ¿Pero qué profundidades? ¿Tú no tienes cienfulas ahí que me regales? I'm sorry? ¡No come! ¡No le hagas caso, hijo más! ¡No le hagas caso! ¡Ella es dueña de varias casas que hay por aquí! ¡Oh, casas! ¡Ella es propietaria! ¡Arranca de aquí pa' carajo! ¡Que me va a joder! ¡Eres business! ¡Fuera! ¡Dale! ¡Sí! ¡A ver si tiene un chicle! ¡Tú tienes una gum! ¡Gum! ¡Chicle! ¡Oye! ¡Pero dale coño! ¡Que me vaya ahora mismo! ¡Dale! 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 ¡Ahí! ¡Ahí me hace falta otra! ¡Pérate! ¡Dame la otra! ¡Esta es lo importante! ¡Eh! 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 ¿Cuál es? ¡La firmadera! ¡Ay mami! ¡Ave María! ¡Guarda la pluma esa! ¡Porque aquí no hay compradera de casa ninguna! ¿Y esta ginetera de dónde salió esto? ¿Es una ginetera? ¡No, no, no! ¿Eh? ¿Qué tú dijiste? ¡Controla tu lengua! ¡Ginetera nada! ¡Ex! ¡Ginetera! ¡Ex! ¡Y hoy en día! ¡Goso oficial de Yuma! ¿Cómo te cae? ¡Casa! ¡Good! ¡Perfecta! Tú conmigo aquí caballo grande anda o no anda. ¡Seguro! ¡Tú! ¡Amendane River! We can fish! ¡Namendane! ¡Flaquito! Barrio, flaquito! ¡Fanguito! ¡Fanguito! ¡Buff! ¡Fanguito! ¡Fanguito! ¡I love you baby! ¡Yeah! ¡Verdad que es que me hago una esposa como aprendido! ¡Tú serás cínico y descarado! ¡Tú eres anormal! ¡No, no, yo no! ¡No, no! ¡No, tú no! ¡Anormal eres tú, chico! ¿Por qué? ¡Entérate que este te quiere estafar! ¡Fanguito es lo peor que tiene La Habana! ¡Estás rodeado de tremendo elemento aquí! ¡No! ¡Y tú se lo vas a vender a la madre que le cañó! ¡Ay, pero por qué! ¡Dale que iba allá! ¡No, no, no! Espérate un momentico, no se vayan! ¡Un momentico! ¡Dame la pluma! ¡Pero no se vayan todavía! ¡No, no! ¡Sorry! ¡Mira, pero, pero! ¡Un momentico! ¡Déjame hablar! ¡Un momentico! ¡Pero bueno! ¡Babe, pero! ¡Mira, mira! ¡Un momento! ¡Pero mira! ¡Déjame hacer una cosa! ¡Mira! ¡Te lo voy a dejar en 70.000! ¡No se vayan así, caballero! ¡Caballero! ¡El Fisic se está poniendo a vender una casa en este país! ¡Mira yo! ¡Me voy de aquí que yo! ¡Esta picazón me ha dado a mí de estar aquí, caballero! ¡Eso es más grande! ¡Oye!